¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme. Desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Video número 4 de Leo Mattioli, porque hoy estamos celebrando los 10 años desde el fallecimiento de Leo Mattioli y queríamos hacerle algo especial, celebrarlo, disfrutarlo, porque siempre está presente en nuestros corazones con esas melodías, con esas letras tan reales, tan lindas, que siempre, siempre te chocan en el corazón. Hoy son 10 años desde el fallecimiento de Leo Mattioli y también el 13 de agosto estaría cumpliendo 49 años el gran Leo Mattioli, el león santafesino. Y este es el video número 4, el último de esta maratón que espero que hayan disfrutado todos los videos. Y si no has visto todos los videos, retrocede y busca 1, 2 y 3. Este es el video número 4. La última canción, Perdóname, Leo Mattioli. Y aquí dice que es el último gran recital de Leo Mattioli. Así que vamos a prepararnos y le damos play. ¡Bajamos un poquito las luces! El último de esta maratón. ¿Se escucha el mito de las chicas ahora? Esa voz es inconfundible. Perdóname. Perdóname. ¡Ay, yo no! ¿Y quién es ella? Ella está gozando, ¿eh? Ella quiere como que chapársela, ¿eh? ¡Feliz! Esas letras siempre me cautivan. Yo decíete lo que siento. Y perdóname. Es que me mata la curiosidad. Esa te rompe el corazón. Yo necesito saber. Si estás sola o con quién estás. A mí aquí me ves. Yo sigo siendo siempre igual. Ella quiere sumárselo a besos. Nunca estabas. Muriendo de a poco porque no estás. No se lo crees. Perdóname. Ay, si al encontrarte. Te digo, hola mi amor. Es que me gusta acostumbrarme. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Mi sueño cumplido. Ay, mi amor. Esas canciones. Podríamos ir todos con las manos y dos arriba. Te hacen sentir absolutamente todo. Y perdóname. Si al hablarte me tiembla un poco la voz. Ay, siento ganas de tocarte. Ganas de tocarte. Y es que te veo tan linda. Y se te notan los ojos. No puedes ocultarme. Que vos también me extrañaste. Y perdóname. Una canción bien escrita. Es que me mata la curiosidad. Yo necesito saber si estás solo o con quien estás. A mí aquí me ves. Y yo sigo siendo siempre igual. Lo único que estás ves. Muriendo de a poco porque no estás. Todos juntos y perdóname. Ya, los todo el mundo cantando. La canción, el público. Me dices aquí y me ves. Yo también sigo siendo igual. Lo único que estás ves. Y esperando que me vengas a buscar. Directito y me vengas a buscar. Wow. Leo Mattioli. Grande, Leo. Un grande. Ok, vamos a parar. Vamos a pararlo ahí. Esta canción. Último video del especial de Leo Mattioli. Por los 10 años desde su fallecimiento. Y también, lo vuelvo a repetir. El 13 de agosto estaría cumpliendo 49 años. Leo Mattioli es puro sentimiento. Definitivamente, cuatro videos espectaculares. Porque cada video te llega al corazón, te llega al alma. La voz es única. El estilo de él. El sentimiento, que es lo más importante. El sentimiento que te transmite en cada canción, en cada video. La voz es como que tú la escuchas y es como que no puedes compararla. Porque automáticamente te transporta al amor, al corazón. Es Leo Mattioli, el león. Un grande Leo. Y yo estoy completamente enamorada de la voz y de las melodías de sus canciones. Y las letras de las canciones te matan completamente. Porque son letras de la vida, reales. Que muchísima gente se puede identificar con estas letras. Y creo que es por eso que llegó a tantas personas. Y sigue llegando a tantas personas. Porque yo, yo no lo conocí cuando todavía estaba con todos nosotros. Estaba presente. Y ahora que ya no está y recién yo lo estoy descubriendo. Es como que me enamoró, me atrapó completamente desde el primer video. Por las letras, por la melodía y por el sentimiento. Es como que se te mete así al corazón. Traspasa todo eso y te llega directamente al corazón. Grande Leo Mattioli. Déjame tus comentarios y cuéntame cuál es tu canción favorita de Leo Mattioli. ¿Qué canciones todavía tenemos que escuchar? ¿Qué videos tenemos que ver? Déjame tus comentarios para poder leerlos. Nos vemos en la próxima. Chao.